Estoy atascado en un pecado sexual, ¿será que puedes darme algún consejo práctico? Claro que sí, y esto aplica para pornografía, fornicación y todo lo que deriva de allí. Número 1. Déjate rescatar. Deja de tratar de salir del lugar en donde te encuentras ahora por tu propia fuerza. No puedes sol y necesitas dejar de pensar que hay otra manera de salir aparte de Dios. Dios acepta su ayuda y sujeta la mano que ya ha extendido hacia ti para salvarte. Número 2. Déjate transformar por el Evangelio. En 1 Corintios 10 a veces dice que Dios es fiel y que no dejará que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. La salida a todas nuestras tentaciones siempre es Cristo. Nuestro mayor problema es que meditamos muy poco en las verdades del Evangelio. Pensamos en lo que queremos ser en lugar de lo que ya somos, en lo que queremos tener, en lugar de lo que ya tenemos. Y número 3. Déjate guiar por la palabra. Basa toda tu vida en lo que Dios dice. En Colosenses 3.5 dice que hagan morir los deseos pecaminosos. Mata de hambre tu cargo. Por ejemplo, si estás luchando con una relación de noviazgo, apártense por completo sin dejar ninguna puerta abierta por donde puedan tener contacto. Sé drástico con el pecado. No juegues con él. No te quedes de fuerte. Corre y va.